En Morelia, Michoacán, el Pleno de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se pronunció porque desaparezcan las policías municipales y en el país haya solo policías estatales y una policía federal. Es decir, que los estados absorban las capacidades policíacas de los municipios para integrar un solo cuerpo. El presidente en turno de la CONAGO y anfitrión de la reunión destacó el consenso de todos los participantes por apoyar esta propuesta. Debemos de hacer partícipes a los presidentes municipales, a los ayuntamientos, en cada entidad y al propio Congreso de la Unión. Lo importante es que hubo un pronunciamiento claro, que no se había dado ni en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, el gobernador Enrique Peña Nieto, del Estado de México, destacó las ventajas de este modelo propuesto por la CONAGO. Donde tenga niveles, estándares, preparación homologada y evidentemente el ir trabajando también para que los policías vayan a tener una mejor retribución al empeño, a su trabajo y al esfuerzo y al riesgo que corren todos los días. La 38ª reunión de la CONAGO también concluyó con la creación de una comisión artesanal que preside el gobernador Godoy de Michoacán para promover nacionalmente las creaciones y productos artesanales de cada estado. Para Cuasar TV, Marta Alicia Martínez.